Amigos de Noticias Generación News, estamos durante el día de hoy interrumpiendo nuestra transmisión y no haciendo estas interrupciones que no acostumbramos mucho a hacerla, pero hay una noticia que acaba de salir y Carlos Chardón y Ray Cruz estamos aquí para analizar y es que el presidente Trump dice que retrasará las redadas de deportación masiva por dos semanas. En un tuit acabado de escribir por parte del presidente Donald Trump el 22 de junio a eso de las 2 de la tarde dijo que como respuesta a los demócratas he atrasado el proceso de remover la inmigración ilegal y pone entre paréntesis deportaciones por dos semanas, es lo que demócratas y republicanos pueden ponerse juntos y trabajar para una solución de asilo y los problemas que tenemos en la frontera sur. Dice, si no se ponen de acuerdo las deportaciones comenzarán. Carlos, lo que tenía a muchas personas asustados que habían estado llamándonos y escribiéndonos pues se ha detenido un poco por lo menos por dos semanas. ¿Qué tú crees que podría pasar? Bueno, en primer lugar está en la misma estrategia en un show con México. Con México le dijo que si ustedes no hacen esto, pues entonces yo voy a eliminar, le voy a imponer carita a los productores de ustedes. Aquí habla que más trata es lo que les ha dicho eso. Si ustedes no se ponen de acuerdo con los republicanos, si con ese acuerdo con los republicanos, para él, lo que quiere hacer es hacerle perder la gana. Pues entonces yo voy a deportar a estas personas. ¿Qué es lo que pasa? De esta manera él le echa la culpa a los demócratas. Y me dice, mira, yo le he hecho la oportunidad de estas personas, estas personas, pues ya usted, el pueblo americano sabe que sostituye un problema. Y el pueblo americano está de acuerdo con que se impida esta inmigración ilegal. Así que la determinación ahora está en manos de los demócratas. Carlos, pero... Y vuelvo a trabajar en la chica. Sí, como tú dices, él está haciendo para presionar a los demócratas. Pero hay una situación también, y es que él, en el tuit, que escribió el día sábado a eso de las 2 y 56 de la tarde, dijo como... At the request of democracy. O sea, como una solicitud de los demócratas. La pregunta es, si esa solicitud existió, ¿no están cayendo los demócratas en el juego de Donald Trump? Por supuesto, por supuesto, podría estar en el caso de algo. Si usted no está en el caso de que el presidente, el presidente, el país no está exactamente en la transporción que ella no está cayendo. Claro, pero esto significa que los demócratas, por lo que se ve, sí se van a poner de acuerdo con los republicanos para hacer algo en la frontera. No, no. O están robando tiempo. No, no están robando tiempo. Esto es lo que es el huevito que hubo durante los primeros dos años de Obama, donde ellos tenían la mayoría en la Cámara y en el Senado. Y el huevito lo vamos a hacer en la inmigración. Y los votos van a venir hacia el lado de acá, de Trabajanera, en la inmensa mayoría de los diputados. Así que ese es el huevito que ellos tienen. ¿Pero qué pueden hacer los demócratas con pedir dos semanas más? Quizás decirle a la gente que nosotros lo intentamos. Nosotros hemos hecho todo lo posible. Entonces, vamos a ver lo que yo te he dicho. Los requisitos de Trump. ¿Cuáles van a ser? Se dirá. Y no doy el buffer de que se elimine la ley que dice que hay que darle una vista en un tiempo relativamente rápido y permitirle que se quede en el caso civil. Tengo que estar en un caso civil. El situación hay que la ver, pero no sólo está si no es. ¿Cómo no? Muestra sociedad está siguiendo asilo, la existen en el círculo de la cierra. No le voy a dar entrada. Y para eso hay que cambiar la ley. La ley de asilo le dio automáticamente entrada a esta opción. Y eso es lo que él quiere eliminar porque él sabe como tú sabes, como yo sé y cómo está en torno a los demócratas. que el mecanismo para ver cada uno de estos casos, un mecanismo tan y tan y tan lento, tan y tan y tan complicado, que las personas en posse desaparecen entre los 300 millones de personas que hayan estado seguido y jamás se vuelven a ver. Por ejemplo, una de las normas que se estaba desarrollando era ponerle grillete a las madres que iban a deportar si el hijo era nacido en Estados Unidos y consiguiente era ciudadano americano. Entonces, separado del problema de asilo, que es completamente diferente, Ray, y es que es bien importante que lo veamos. El problema de asilo es, uno, el problema de las personas que están en Estados Unidos desde hace años, que son de los que se quedaron porque tenían grillete y estiró la vista, o de los que entraron ilegalmente, o irregularmente, que a algunas personas no les gusta que estén ilegalmente. Pero mira, esta persona es constituida en un problema completamente diferente porque muchos de ellos están trabajando o se han cazado y tienen hijos americanos. Es un problema completamente diferente. Bueno, Carlos... Todo por cada una madre que tiene una criatura de 4 o 5 meses que es ciudadana americana no lo va a hacer. Así que hay que deslindar los diferentes tipos de inmigrantes. Carlos, todavía la cifra la lleva el 2012 con 409.849 individuos reportados por ICE. En el 2016, 240.000, mientras en el 2018, bajo el mandato de Donald Trump, 256.000 personas. O sea, todavía la cifra mayor la lleva el año 2012 cuando se deportaron casi 410.000 personas. La pregunta que te hago en este momento. ¿Puede Donald Trump romper ese récord del 2012 en lo que queda del año y medio de elecciones? Bueno, vamos a ver cómo se logra cambiar la ley. El problema aquí de deportación es el de la ley. Mira una solución mexicana. Hay una compañía mexicana, una aerolínea americana, se llama Volaris, que vuela entre México y los países de Centroamérica. Y le está dando un boleto para volver a su hogar a cualquier persona que quiere volver a su hogar en el triángulo de Centroamérica por un dólar. O sea, que cualquiera que quiere regresar a Honduras, Guatemala, El Salvador, pues con un dólar lo hace. Por eso, de hecho, de hecho, claramente. Ahí tuve la mano del otro gobernador, ¿eh? Ok. Ahora la pregunta que te hago, Carlos. El presidente Donald Trump presionó a China económicamente de tal forma que China tuvo que ceder en algunos puntos. Presionó a Canadá y a México con el Tratado de Libre Comercio, que ambos tuvieron que ceder en algunos puntos. presionó a México con los aranceles que iba a poner donde México prácticamente tuvo que comenzar a deportar y se unió ahora también El Salvador a ese grupo. La pregunta, aparentemente este tipo de presión sí le está funcionando al presidente Donald Trump para lograr sus metas. La pregunta es, ¿podríamos en la misma lista de China, México y Canadá poner ahora a los demócratas? Claro, pero los presionó. O sea, les aumentó sus aranceles. O sea, sus aranceles... Voy a comenzar a deportar. Oye, el juego de una persona que ha hecho su dinero en negocio de real estate es siempre presionar, presionar, presionar y en el momento la parte dice, no, ya no me interesa. Ok. Y entonces volver otra vez más adelante. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues entonces la otra persona, no sé, no sabe verdaderamente cuál es la estrategia. La estrategia de Trump es en este caso, es presionar, presionar, presionar y de repente, qué fue lo que hizo ahora con estas dos semanas, les dio dos semanas. Sí. Mira lo que les hizo. La estrategia, les daba cuenta que la estrategia funciona. Claro. Claro, y ahora lo que vamos a ver es, van a pasar las dos semanas, la prensa va a estar contando las dos semanas desde hoy, van a estar contando, van a estar esperando, queda una semana para el límite, queda media semana, queda semana y media, o sea, todo ese conteo se va a... Y la culpa, entonces... Va a ser de los demócratas. Claro, pero él va a poder decir, le di la oportunidad a los demócratas que hicieran algo para legalizar y no hicieron nada. Y no se pudieron poner de acuerdo. Y le di también la oportunidad a ellos cuando comencé la administración mía, dame la verja que yo te le doy a los muchachos que viven aquí, le doy residencia permanente y no lo hicieron. Bueno. Vamos. Interesante esto. Todo eso de esta fecha. Así es. Bueno, Carlos, gracias por esta interrupción urgente que hicimos. Gracias por este análisis. Como siempre, excelente. Vamos a ver el lunes a ver qué otras noticias salen con todo esto. Un placer como siempre, David. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón analizando en vivo con nosotros esta noticia. Repetimos, el presidente Donald Trump acaba de atrasar el proceso de deportaciones masivas. Un tuit publicado del presidente Donald Trump dice que como petición de los demócratas ha atrasado los procesos de deportaciones masivas por dos semanas para ver si los demócratas y republicanos pueden trabajar juntos y buscar una solución al asilo y al problema en la frontera sur. Si no lo hacen, entonces comenzarán las deportaciones, dice el presidente Donald Trump. Nosotros vamos a estar interrumpiendo esta programación en cualquier momento de ser necesario.